Hello, buenas tardes y bienvenidos. No sé si se escucha, pero si no se escucha, pues lo grabo de nuevo. Gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Si no se ha suscrito, hágalo. Dele un thumbs up si le gusta el contenido del video. Y dele share. Compártalo, porque eso va a ayudar a otras personas. Hoy estoy en el centro Minilla, aquí en San Juan. Vine porque, pues, chofer de Uber al fin. Para mí es absolutamente necesario tener todos mis documentos al día. En mi caso, yo tenía las multas del autoexpreso, de las que todo el mundo, bueno, la mayor parte de la gente recibió. Las mías subían hasta 5 mil y pico de dólares. Así que se pueden imaginar el estrés. Como saben, pues el gobernador dio una orden ejecutiva, se eliminaron las multas, pero se queda el costo como tal del peaje. Así que, si va a venir a hacer la gestión para lograr obtener ya sea la licencia para sacar su marbete o la licencia permanente, la regular, sepa que debe llegar aquí con, si no tiene una evidencia de que su marbete ya está puesto en el carro, debe ir al sitio donde originalmente compró el marbete. Y que le den una certificación, una evidencia de que, en efecto, usted tiene su marbete, está puesto en el carro, pero, pues, no es una foto del marbete. Es una certificación que se la dan donde lo compró. La otra cosa es la licencia temporera que le dieron, si usted vino a reclamar las multas, le dieron un papel que, en teoría, dura 6 meses y esa es la licencia de su carro temporera. Ok. Y tiene que traer su identificación, que puede ser pasaporte o la licencia de conducir. Una vez ya esté aquí, con todas esas cosas, lo primero que debe hacer es ir aquí. Eso es oficina de servicios al ciudadano. El horario es de 7 y 30 a 5, de lunes a viernes. Entonces, aquí le van a dar un informe, un reporte de las multas. Ok. Con ese reporte, usted pasa acá. Ahí es donde, originalmente, las personas tenían que venir a solicitar la vista preliminar para que le eliminaran las multas del autoexpreso. Ok. Cuando sale de aquí con el reporte, disculpen. Cuando sale de aquí con el reporte, pasa allá. Si tiene ATH o tarjeta de crédito. Cuando va allí, paga, no las multas, sino los peajes. Ok. Con el recibo que le dan ahí, entonces regresa acá y ahí le van a resolver lo que usted necesite. Pero antes de continuar y especificar un poquito más sobre cómo se resuelve ahí, sepa que si va a pagar con efectivo, no es en esta oficina, sino en este edificio tiene que subir al piso 7 y ahí le puede pagar con efectivo. Ellos le van a dar un recibo y con ese recibo usted baja de nuevo, entra aquí y ahí cuando entregue los recibos, el recibo va a pedirle, ya sea si lo que tiene usted es una licencia temporera, pues va a pedir que le den la licencia regular, que ya no es como era antes, antes era como un papel como medio sintético, no sé cómo explicarlo, pero era como que con colores. La licencia que uno estaba acostumbrado a recibir por correo, ya no es así. Ahora es blanco y negro y lo que lo distingue para que uno sepa que es la original es que tiene un sello, un ponche, color como verde y la firma original de la persona que hizo, que lo estampó. Ok, aquí me dieron la licencia y también me estoy llevando un recibo oficial de que pagué, esas son mis dos evidencias, las dos les voy a sacar fotocopia, las dos voy a tenerlas en el carro just in case y ya estoy en ley. Hoy es jueves, es temprano, no son ni las 10 de la mañana y este proceso me tomó, diría yo que como una hora, así que no es tan difícil si usted sabe lo que tiene que hacer. Casos más complicados, pues mire, llega hasta aquí y vaya originalmente a esta oficina, a la de servicios al ciudadano porque lo van a orientar y ya después que usted esté orientado, pues si tiene que salir de aquí y buscar documentos, pues mire, saca el día completo para resolver. Solo usted sabe cuán difícil es su caso y cuán difícil va a ser lograr cumplir con todos los requisitos que le exijan en la oficina de, ya sea de Departamento de Obras Públicas, la parte de Servicios de Ciudadanos o la de Autoridad de Carreteras y Transportación, que en Borigua, pues es la oficina del autoexpreso, que no es la que está en Metro Fish Park, porque realmente no es de autoexpreso solo. Es como que es la división del Departamento de Transportación y Obras Públicas que atiende los casos. Eso. Eso es todo por ahora. Me voy, que tengo que ir a trabajar. Gracias por estar aquí hoy. Comparte este video, denle un thumbs up, suscríbase si no se ha suscrito y éxito. Hay que tener mucha paciencia, pero se logra. Y si usted es exitoso en esta isla, usted es un boricua isleña o isleño. Nos vemos. Bye.